El personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, informó que entre enero y marzo del año en curso, la entidad ha elaborado 2.663 tutelas por los servicios de salud, 1.230 incidentes de desacato y 47 derechos de petición, siendo COOMEBA y Sabia Salud las empresas promotoras de salud más tuteladas. Podemos encontrar dentro de la investigación que se ha hecho, o el seguimiento, que se han presentado, que ya casi que una cita con un especialista se ha convertido casi en una utopía. Se demoran cinco o seis meses para conseguir una cita con un especialista. Tratamientos que garantizan la vida de un usuario, también se están viendo afectados personas con diálisis que no se les están dializando, personas con quimioterapias, con radioterapias que suspenden los tratamientos. La Defensoría del Pueblo en Antioquia recibió 387 acciones de tutela en el primer trimestre de 2018, en las que las entidades promotoras de salud más tuteladas son Sabia Salud y COOMEBA. La personería de Medellín hace un llamado urgente para que la Superintendencia de Salud intervenga a las EPS que más preocupan, Sabia Salud y COOMEBA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!